Y arrancamos justamente con esto, Eli, porque más de 100 personas fallecidas es el terrible saldo del huracán Gelín en el sureste del país. El gobernador de Carolina del Norte lo califica como una tragedia sin precedentes. Estamos hablando de destrucción de puentes, carreteras, casas y todo esto en varios estados, mientras que cientos de personas permanecen desaparecidas. Nuestra colega Andrea León nos cuenta lo más reciente en cuanto a esos daños materiales que se ven desde Florida hasta Virginia. Andrea, cuéntanos más adelante. Muy buenos días. Efectivamente, esta mañana los equipos de rescate continúan buscando a los desaparecidos tras la devastación que dejó a su paso el huracán Gelín en varios estados del país. Según el gobernador de Carolina del Norte, 41 personas han sido rescatadas en una misión al norte de la ciudad de Asheville, en donde la Guardia Nacional Aérea también rescató a un bebé y pudieron llevarlo directamente al hospital para recibir atención médica. En partes de esa ciudad el agua aún no ha bajado y las carreteras están llenas de lodo. Además, no hay servicio telefónico. Según algunos residentes, autoridades les dijeron que no tendrían electricidad hasta dentro de dos o tres días. Por su parte, en Tennessee, el gobernador Billy evaluó los daños desde un helicóptero. En ese estado el huracán también destruyó viviendas y edificios. Mientras tanto, en Florida, los residentes de Keaton Beach, que fue arrasada por el huracán en más de un 90% según las autoridades, ellos siguen recogiendo lo poco que les dejó en medio de los escombros. Las autoridades calculan que la marea ciclónica llegó a los 20 pies y arrasó con lo que encontró a su paso. Residentes de esa ciudad dicen que nunca en sus vidas habían visto tanto nivel de devastación y que no están seguros de que vayan a poder reconstruir todas las estructuras caídas. El presidente Joe Biden aprobó la declaración de desastre para Carolina del Norte y dice que sus asesores de FEMA están en el terreno en Florida. La Casa Blanca dice que el presidente Biden pretende viajar a la zona del huracán esta semana cuando no interfiera con los esfuerzos de recuperación y que ya ha aprobado todos los recursos federales para ayudar a los estados afectados. En tanto, el expresidente Donald Trump planea visitar Valdosta, Georgia, otra de las ciudades afectadas por Helene. Si quieres ayudar a las víctimas de este devastador huracán, también puedes hacerlo en línea a través de organizaciones como la Cruz Roja, United Way o Salvation Army. También la plataforma GoFundMe creó un fondo de ayuda para huracanes que brinda ayuda directa a las personas necesitadas después del paso de un huracán. Esta información está ahora. Regreso con ustedes. Son donaciones muy importantes. Andrea, muchísimas gracias. Y seguimos en materia política porque el gobernador demócrata Tim Walls y el senador republicano J.D. Vance se preparan para el único encuentro cara a cara que van a tener mañana martes. Se trata de un debate en donde ambos aspirantes a la vicepresidencia tendrán que convencer a los votantes sobre por qué deben votar por sus compañeros de fórmula a la presidencia y además exponer qué harían en su papel como vicepresidentes. María Molina tiene los detalles cuando ya comienza la cuenta regresiva para este encuentro. El único debate vicepresidencial entre el gobernador Tim Walls y el senador J.D. Vance se llevará a cabo el martes a cinco semanas del día de las elecciones. Las críticas entre Walls y Vance han sido especialmente fuertes y los votantes podrían estar más interesados en verlos cara a cara. Ambos son hombres blancos del medio oeste, hasta hace poco casi desconocidos a nivel nacional. Tim Walls, compañero de fórmula de Kamala Harris, fue profesor de geografía y entrenador de fútbol americano. Sirvió dos décadas en la Guardia Nacional del Ejército y fue congresista durante 12 años. Como gobernador, enfrentó turbulencias tras el asesinato de George Floyd. Tim Walls no es un político tradicional, es un coach de fútbol americano, es un papá. Walls ha sido confrontado por mentir sobre su pasado en el ejército. J.D. Vance nació en Middletown, Ohio, una ciudad manufacturera. Su madre enfrentó problemas de adicción que fueron superados y relatados por Vance en el bestseller Hillbilly Elegy. Sirvió en la guerra de Irak y se graduó de la Universidad de Ohio y de Yale. Hace unos años un gran crítico de Trump, hoy defiende firmemente sus políticas. La tasa inflacionaria, el alto crimen, el alto costo de vida, simplemente todo lo que en estos momentos le está perjudicando a la actual administración. Vance ha sido criticado por promover la historia no comprobada de migrantes haitianos que comen gatos y perros en Ohio. Walls estará del lado derecho de la pantalla. Vance cierra el debate. Walls será presentado primero y no habrá declaración de apertura. Serán 90 minutos de debate con dos pausas de cuatro minutos. No habrá audiencia. Las intervenciones serán de dos minutos. Los micrófonos estarán abiertos, aunque CBS se reserva el derecho de cerrarlos. El debate será moderado por Nora O'Donnell y Margaret Brennan, ambas de CBS. Los candidatos solamente contarán con un lápiz, un papel y una botella de agua. María Molina, Washington, Univisión. Bueno amigos, recuerden que tendremos transmisión simultánea del debate liderado por la cadena CBS News. Completamente en español. Esto será mañana 1 de octubre, 1 de octubre a las 8.50 de la noche, hora del este, 7.50 centro y 5.50 pacífico. Por nuestras cadenas de Unimás y Noticias Univisión 247, aquí en VIX. Y a esta hora son miles de trabajadores portuarios de la costa este y del Golfo preparándose para irse a una huelga a partir de esta medianoche. Algo que se teme afectará las labores en los puertos de varios estados, desde Maine hasta Texas. Así que nos conectamos en vivo con Peggy Carranza, quien está en New Jersey, con toda la información. Peggy, buenos días para ti. ¿Qué más espera para hoy? Hola, qué tal, buenos días. Así es, nos encontramos en el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, en Newark. Y es que sería uno de los múltiples afectados en el Golfo, así como también en la costa este, de realizarse esta huelga por parte de decenas de miles de trabajadores portuarios hoy a la medianoche. Y es que, como saben, esta huelga podría significar una interrupción en la cadena de suministros, así como también un gran impacto en la economía. Y es que estos puertos desde Nueva Inglaterra hasta Texas son responsables del 35% de las importaciones y las exportaciones. De hecho, una huelga podría significar que haya retrasos en envíos, así como también mayores costos para los consumidores y para las empresas. Estamos hablando de mayores costos en ropa, vehículos, alimentos enlatados, así como también alimentos frescos, como por ejemplo, bananas, incluso el chocolate y el alcohol. Y es que según la Federación Nacional de Minoristas, un día de huelga podría tomar hasta cinco días para que haya una recuperación en esta industria. De hecho, veamos lo que dijeron estos profesores. Y hasta ahora lo que sabemos es que los trabajadores piden mejores salarios, así como también mayores protecciones en contra de la automatización, por ejemplo, de grúas de camiones. Por otra parte, lo que serían las negociaciones entre el sindicato de estos trabajadores y la alianza marítima que representa a los puertos ha estado estancada. El presidente Biden tendría el poder de detener esta huelga. Sin embargo, él le ha pedido a ambas partes que continúen negociando. Así que esa es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes. Esperemos saber qué pasa. En tanto, el presidente Joe Biden dice que por ahora no se va a inmiscuir en este asunto. Peggy, gracias.